Hoy traje para mostrarles la música de Nico Bueno, este es el disco del programa Decime Cual de Nico Bueno, que en esta época se llamaba Nico y después le cambiaron el nombre a Decime Cual Cuando Nicolás Repeto ya no era conductor Incluye uno de los hits recordados por todo el mundo Al menos en Argentina que pasó a ser una de las canciones de cumpleaños ya Por obligación, se podría decir, el salute Bueno, este disco contiene 13 pistas, se podría decir porque no son canciones Sino que hay chistes y cuentos y sketch y bueno, audios de conversaciones y cosas raras Participa Fabio Posca también en el disco, mucho Y algunos de los integrantes de la ex tribuna de Nico Apertura, Decime Cual, Al Obelisco, Eduardo, Salute, Bienvenidos a Jugar, No Saludes No Que también tiene temas de charanguito Mi Secreto, Hormiga, Mi Testimonio, Tarzán Ya se acaba y ya se acaba Orquesta Bueno, este disco es del año 93, 94, no recuerdo Ahí están todos Campi Esta chica que se llamaba Aldana, la cordobesa Charanguito Marcela, Ariel, Nico Algo Ah, no, ella era Marcela, creo Bueno, no me acuerdo No me acuerdo Este tipo era... Eduardo, no me acuerdo Laura Oliva Juan Carlos Aguditos No me acuerdo Ariel Caramelito Y Chucho Bueno, otros más también pasaron por la tribuna de Nico Pero estos son como los más recordados Y los que quedaron en la foto del disco Bueno, ahí está Nicolás Repeto Fotos en el programa Daniela Fernández Pablo Codévila Hormiga Fabio Posca Ahí está el charanguito Más grosso de todos El lobo Daniela Felicidades Más de la tribuna No mandé saludos Daniela en el móvil Nico y Pablo Codévila Bueno, el programa más exitoso de los mediodías en Telefe Después de Fairplay Hormiga y Nico Que si recuerdan, esto mismo lo vimos con Tinelli hace poco Bueno Más de Fabio Posca La tribuna La tribuna inolvidable de Trefe Esta es la cordobesa Cuando a siete y medio Posca Y la tribuna Y este es el disco de la música del programa Nico O Que se me cual Como el Huele No 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 No